La pared es que pase por detrás del muñeco. Si lo has dado mal, repites el pase y lo vuelves a hacer. ¡Preparados! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Calidad! ¡Calidad! ¡Pam! ¡Pam! ¡Esa es una buena movilidad! ¡Valón! ¡Y precisión! ¡Uno! ¡Uno! ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! ¡Ay! ¡Ese pase! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bravo Jesús! ¡Bravo Jesús! ¡Bravo Ferran! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Vamos un poco por detrás! ¡Gracias, Mike! ¡Muy gracias! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy gracias! ¡Vamos! ¡Esa vete esa calidad! ¡Más fácil! ¡Face! ¡Chase! ¡Vamos! La velocidad del balón hace que esto sea más rápido o más lento! ¡Esa es mejor! ¡Más tocadito! ¡Eso! ¡Siete! ¡Siete! ¡Vamos! ¡Esa es una buena velocidad del balón! ¡Esa! ¡Tres, tres, ocho! ¡Nueve! ¡Nueve!